Imagen en directo del cielo de Madrid a las 5 de la tarde, con una temperatura actualmente de unos 20 grados. Aquí comienza la lupa. ¡Comenzamos! Imagen en directo de la banda de España, hoy 12 de octubre, Noticias de la Televisión, comienza un nuevo programa, La Lupa, dedicado para que ustedes estén para debatir con nosotros. Y lo hacemos hoy con Chasco y con Diego. ¡Buenas tardes, chicos! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a los dos a este primer programa de La Lupa, que hoy estrenamos en el canal. ¿Estáis algo nerviosos? Un poquito. Pues lo vamos a hacer debatiendo un poquito. Hoy, 12 de octubre, como hemos dicho, el día de la hispanidad. Un día alegre para España, pero un día también triste, porque ha fallecido un piloto que ha participado en la fase militar, aquí en Madrid, en el Eurofistem. Que ha sido, que se ha estrellado en Albacete. ¿Cosa pareció este día y esta noticia tan triste que ha sucedido hoy, chicos? Pues yo creo que siendo un día una fiesta nacional, no tendría que haber pasado esto, pero puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. No sabes si te vas a morir hoy, si mañana o ahora mismo. No lo sabes. Pero bueno, ha sido mala suerte y yo creo que no tendría que haber pasado, porque un día así, que pase esto, no lo sé. Bueno, ya está. Y bueno, pues yo pienso que lo primero de todo, darle fuerza a la familia de Borja, a Ibar, y bueno, que supongo que ha sido un fallo técnico del Eurofighter y que no vuelve a ocurrir nunca más. Nunca más. Ha sido muy parecido a lo que pasó en Italia, pasó lo mismo un Eurofighter, pasó lo mismo, falleció un piloto. Y según parece ser que el piloto español no ha querido saltar del avión, parece ser, porque el avión parecía ser que se iba a estrellar contra la organización que estaba al lado. Parece ser, es lo que sabemos hasta ahora. Y ahora no vamos a ir a la independencia de Cataluña, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos ahora en la semana. Vamos a, dijo Puntemont el martes al programar y a los pocos segundos se abrió una semana de diálogo. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Puntemont el martes. El Parlamento, cito textualmente la ley, abro comillas, celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña con sus efectos y acordar así el inicio del proceso constituyente. Hay un antes y un después del 1 de octubre. Hemos conseguido lo que nos comprometimos a hacer en el inicio de la legislatura. Llegados en este momento histórico y como presidente de la Generalitat, asumo en presentarles los resultados del referéndum delante de todos ustedes y delante de nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república. Ya está, nos hemos de haber escuchado al Cález Puntemont, al presidente de Cataluña. Chicos, ¿qué os parece Carlos y Diego de lo que ha dicho Cález Puntemont, lo que dijo el martes Cález Puntemont? Decidme. Pues yo creo que lo ha hecho bien, porque no tendría... A ver, yo soy independentista, pero yo creo que lo ha hecho bien, como todos los independentistas. Creo que todos pensamos igual, que primero tiene que haber un diálogo y no proclamarla así como así. Y, bueno, yo creo que lo ha hecho bien. A ver qué va pasando, a ver cómo hablan, a ver el diálogo que tienen. Pero yo creo que no se va a hablar directamente. El presidente de España no va a hablar con Carlos porque no quiere. Pero, bueno, lo tienen que hacer porque es un tema que nosotros queremos hablar y queremos solucionar. Y creo que España, bueno, vosotros, bueno, nosotros, los españoles, también queréis solucionar este tema de una vez ya. ¿Qué lleva de ese Diego? Y, bueno, pues yo pienso que Carles lo ha hecho bastante bien. Bueno, ante la incertidumbre de que el PP y que Rajoy activaran el protocolo del 155, pues intentar frenar la situación ilegal que había en Cataluña y hacer una petición al diálogo. Y, aunque sea por medio de otros países, de la Unión Europea, aquí en España tiene que haber un diálogo para solucionar estos problemas que tenemos en estos momentos. Lo que sabemos es que Mariano Rajoy mandó al candidato de Mon el mensaje por correo para que llegue así o no lo ha programado la independencia. ¿Vosotros lo que pensáis? ¿Va a decir que se ha independizado o no por el mensaje que mandó Mariano Rajoy? Pero esto yo creo que lo tienen que hablar cara a cara, no ni correos ni llamadas. Lo tienen que hablar cara a cara y hacer un pacto ya. Sea con independencia o sea solucionar las cosas de aquí Cataluña. Pues yo creo que Carlos Puigdemont va a decir que no, que no ha declarado la independencia en busca de nuevo y espero que no pase nada más que AVE y a las 10 del lunes he contestado al correo que le mandó Rajoy con pocos días de suspense. Pero bueno, espero que le contuyen de nuevo. Pues ahora vamos a cambiar un poco de tema, pero vamos a seguir. Nos movemos a Murcia, ¿de acuerdo? Para la gente que no lo sepa. Hace unas cuantas semanas, hace unos cuantos días, bastantes vecinos se quejaron por el subterramiento del AVE que quiere llegar a Murcia. Dijo Inigo de Serna que está apuntado para el Senado. La niña de alta velocidad llegará a Murcia el mes de marzo y no en febrero porque la protesta ya se va a hablar de que en vez de trabajar tanto en la extracción como en el subterramiento, la polémica surge expresivamente con el subterramiento. Alonso, tú querías decir Murcia, ¿podrías decirnos qué te parece? Mira, yo antes de nada quiero decir una frase, la voy a citar, es uno de los líderes de la plataforma de subterramiento y la voy a citar. Muchos de los que se manifiestan hoy, muchos de los que nos critican, muchos de los periodistas que lo cuentan y muchos policías que vienen a citar que estemos en la... Empezó, vale, esta significa que en Murcia, vale, llevamos con esto años esperando al subterramiento de el AVE de las vías o del tren y lo que está suce. Cortado, por fin, repite lo que estaba diciendo porque estaba entrecortado, por favor. Antes de nada, buena fea, sí, vale, de uno de los líderes de la plataforma de subterramiento que dice así, vale, muchos de los que se manifiestan hoy, muchos de los que nos critican, muchos de los periodistas que lo cuentan y muchos políticos que vienen a evitar y policías que... Iban en pañales cuando esto empezó, vale, esto significa que en Murcia, vale, llevamos esperando de 30 años a que el subterramiento, vale, del AVE, del TEN y de las vías y ahora mismo lo que quieren hacer es un muro, vale, para hacer un... para hacerle por arriba, low cost, lo que quieren hacer es hacer un muro que separe a Murcia de 7 pedanías. Norte y Sur. Chasco, dime, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Lo que tienen que hacer por el pueblo, por encima o a las afueras de Murcia, digamos, no por el interior, sino por, o sea, no por abajo de tierra, sino por, digamos, como carretera, como una estación, ¿sabes? Lo que no quiere decir es que te lo sosterren pero que vaya por arriba, ¿no? Claro, yo creo que te llega a hacer eso. Bueno, pues terminamos este programa, muchas gracias Diego y Chasco por venir a este primer programa de la lupa. Ya desde el final tenemos una noticia de última hora. Ahora, el Departamento del Estado norteamericano ha informado de que Estados Unidos se retirará de forma efectiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura de la UNESCO. A partir del 31 de diciembre es la noticia de última hora, nosotros terminamos y les recordamos que mañana está activado el nivel 2 del protocolo anticontaminación en Madrid. Estamos en el nivel 2 de alerta, que lo que significa que todos los no residentes no podrán aparcar en el centro de Madrid. Gracias por estar ahí y les dejamos con este más en el directo. Buenas tardes, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.